Y la sanción que se les va a dar a todos ustedes chicos es que están todos ustedes nominados y van a tener que competir el día de hoy para recuperar Colombia. Ya reciben la camiseta, la casaca negra de parte del juez Esteban y automáticamente todos estos gladiadores pasan a ser parte del bote negro. Dijiste algo muy importante, Cass. Ellos están ocupando hoy una oportunidad que muchos chicos buscaron, que vinieron al casting, que esperaron horas y que tal vez no fueron seleccionados y ellos que fueron seleccionados están desaprovechando una oportunidad gigante, enorme que están teniendo en el programa. Hay gladiadoras que también van a ser sancionadas, así que no se preocupen que vamos a ir con las sanciones por parte. El día de hoy toca justamente proceder a la sanción con este ciclo de nominaciones de gladiadores y cuando corresponda vamos a sancionar a las gladiadoras. El primer Versus para recuperar color se va a dar entre Terlis y Alexis. Prepárense Terlis y Alexis, ustedes todos van a ser los primeros en competir. El gladiador que salga victorioso de este Versus recupera color el otro fácil nominado.